Me fortalece, me fortalece, me fortalece Te dicen por allí, que para ti no hay respuestas Que vives en la destrucción, no tienes solución Pero escucha esta canción Te vengo a decir, que Jesús te ama a ti Que la cruz murió por ti, no le importó sufrir Él te quiere bendecir Y dice ese color, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Me fortalece, me fortalece Me fortalece, me fortalece Me fortalece, me fortalece Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Me fortalece, me fortalece Me fortalece, me fortalece Conmigo esta canción Ay, dale a Cristo el corazón Él te dará perdón También su bendición Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Me fortalece Me fortalece, me fortalece Me fortalece, me fortalece Díselo Chávez, que vamos a decir Suárez Que este mensaje no se puede callar Que mensaje tú hablas, que todos nos podemos en Cristo Que nos fortalece Encidamente, díselo No soy marinero, soy capitán Cuando viene la marea, yo tengo plan Muchos vienen, otros se van Yo sigo con lo mío, rompiendo pan Tú sabes que traigo el azul, tú sabes que traigo la luz Ven y te enseña el menú, camina conmigo Jesús Oye, ya tú sabes cómo es Si me miran bendecido, no me miran al revés Sí, he bailado muchas veces Pero todo lo puedo en Cristo, que me fortalece Alabanza al Rey, desde que amanece Y los problemas se desaparecen Me fortalece Cristo es la fortaleza de mi vida Me fortalece Donde quiera que soy, donde quiera que voy Me fortalece Aunque ya te vaya de sobra de muerte Me fortalece Jesucristo va conmigo hasta el final Eso, vamos Porque en él tenemos la victoria Dice los Juárez La victoria es nuestra Porque Cristo vendió en la cruz ¿En la qué? En la cruz del Calvario En la cruz, en la cruz Lo primero de la luz Me fortalece Que lo digo en español, también en inglés Fortalece I can do all things to Christ who strengthens me Vamos, Luisito Pintero Rompelo que ya está listo Todo lo podemos en Cristo Así es Y sigue Todo lo puedo Todo lo puedo Todo lo puedo I can do all things to Christ Todo lo puedo Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo Oh, oh Y se acabó Mira, Suárez ¿Y qué es lo que es? Es que todo lo podemos en Cristo Que nos fortalece Eso, Jame Te lo dije Ceo Udj� Que nosключamos Cué 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 Con Bak Vamos información Cué Cué Gracias.